como debe ser, vamos a ponernos al día en la tecnología a cargo de don Hipólito Delgado buenos días Hipólito, bienvenido al mañanero ¿Cómo se sienten muchachones? Bien, 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 chévere Mira, vienen muchas cosas por lo que queda de año en cuanto a tecnología pero antes de entrar en esos temas recuerden que llego gracias a Pobidón trae tus compras de internet de 24 a 48 horas a través de Pobidón el courier con los mejores precios por libra del mercado para más información visita Pobidón.com también TechCon Wireless, único centro de reparación autorizado por los fabricantes de teléfonos Android en el país cuentan con servicios VIP que recogen tu equipo y te lo devuelven reparado en 24 horas síguelos como arroba TechConW o comunícate por WhatsApp en el 809-390-9325 y así como me estaba diciendo Ariel, le traje algo, pero no son celulares no son celulares, no hay celulares no hay celulares no hay celulares, no hay celulares no hay celulares, es lo más sencillo Miren esto es, déjame ver no esto es Papel de baño Esto es un lugar Que toma botellas Toma botellas, las recicla Y la convierte, o sea botellas de cualquier bebida Y la convierte en En vasos Vamos a ver si identifican De que es esa botella Ay yo te voy a decir ahora Que me tocó Ustedes me dirán Gracias Pero que chulo está Ah pero tuve Mira yo se de que esta Víctor Minaya Boca Víctor Minaya Ah si Boca Víctor Minaya Yo no imaginé que Ariel era el que iba a descubrir De que era Exacto Entonces Ay que bello Ellos hacen una de Un vaso de una de las cervezas Muy chulo Entonces Pero este está vacío Pero abre Tapa Manolo Está vacío Jugo Porque tu bebes agua Exacto Dios mío Manolo lo puede Un celular Quiere que le metan Un small wash Manolo lo puede Una lácteca Una lácteca Una lácteca Una lácteca Mira Gracias Gracias Muy bonito que están De nada De nada Quiero recordarle El concurso de la Galaxy Tab A las personas Galaxy Tab A De año La última La actual Que la estoy regalando a través de mi canal de YouTube Pasen por ahí Están nueve citas de cajetas Con su plástico Y todo Todo lo demás La semana pasada Ya se puso a disposición del público La versión 11 de Android Android 11 La última versión La versión 2020 Pero obviamente No para todos los dispositivos Porque eso va al paso Pero de entrada Quienes tienen Obviamente los dispositivos de Google Dígase el Pixel 2 3 3A 4 y 4A Pueden ya Actualizar su Android Normal En el caso De otras marcas Quienes tienen OnePlus 8 Y 8 Pro También pueden actualizar Igual que Oppo X2 Reno 2 Realme X50 Esos teléfonos no son muy populares aquí Pero si aparece Alguien que lo tenga Bueno pues Puede actualizar Igual Xiaomi El Mi 10 Y Mi 10 Pro Puede que también Hayan un par de personas Que lo tengan aquí en el país Pueden actualizar su dispositivo A Android 11 Ya de por si En mi canal Hay un video Explicando cuáles son Las principales novedades De Android 11 Por si quieren saber Que trae de nuevo Pásense por mi canal Que tiene ya unas semanas De publicado Lanzamientos Todavía Yo pensaba que Samsung No le quedaba más nada Por lanzar Pero han comenzado A enviar Invitaciones Para un evento digital El próximo 23 de septiembre Que dice O sea Sus eventos siempre se llaman Unpack Sus eventos de móviles Y este se llama Unpack for every fan O Unpack Para cada fan Y va a ser Pasado en vivo Todavía no vi la hora Pero es el 23 de septiembre A través de Samsung.com Y los rumores son Que van a lanzar Un Samsung S20 Fan Edition Que viene siendo Como una versión Light Del S20 Pero que nos lleven Suave Por Dios Estamos en pandemia Bueno Se supone que La idea de un light Es que sea más barato O sea que ahí van a ir suave Lo que uno no va a suave Es por la cantidad De lanzamientos Que se están haciendo Pero eso es normal Durante el último trimestre Del año O sea en el último trimestre Del año Es que más dispositivos Se sacan Porque tú sabes que En Estados Unidos Se piensa mucho En la temporada De compra navideña Entonces todos los lanzamientos Importantes se hacen A final de año De por sí Ya ustedes saben Que el Playstation 5 Viene a final de año Xbox ya presentó Todo con sus precios Y detalles Para final de año Vienen dos versiones De Xbox O sea que Todo el mundo Está preparando su bolsillo O lo que le tienen Es verdad Bolsillo todavía Para comprarse sus cosas Porque habrá navidad Sí Habrá navidad Y el PSP ¿Ya salió? No todavía Todos salen Ahora entre septiembre O tuve Yo me imagino El precio Todavía No lo han dicho Habían dicho dos precios Sí pero Sí pero rumores Ellos tenían un evento Creo que la semana que viene Donde ya van a decir Todos los detalles Porque yo nunca oigo Los lanzamientos de Infotech ¿Por qué la prensa No lo publica? Yo no veo La tecnología de Infotech Yo no oigo Los lanzamientos Ni se filtran imágenes De lo que Infotech Viene Quitaron refrigeración Los sábados ¿Cómo es? Los sábados en la tarde Quitaron refrigeración ¿Y dónde tú tienes Esta infotech ¿Quién lo cogió? ¿Quién lo cogió? ¿Dónde que tú cogías? No lo que pasa es que En el enero Hay mucho limón Los boletines Hay un grupo De amigos míos Que todavía está allá Tú sabes que Tienen uniforme En Infotech Ahora Y tú lo veas amarillito Todo esto Lo usa por ahí Sí, parezco pollito Sí Sí, ya tú sabes Tú sabes que tú En Infotech En Infotech Bien Un evento Que viene también por ahí Que es de dinero Una sola palabra Gracias que todo el mundo entiende La palabra Bien La mayoría La mayoría No tiene que pedir el permiso A su mamá Para salir Son adultos Es como el que estudia de noche Ya es libre Hace su vida El que estudia de noche Ya el que estudia de noche Está desbloqueado Nadie ha dicho Puedes coger cualquier chico Nadie ha dicho Está emancipado Tengo que ir a coger una de boya La diversidad De la tercera No 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 Exactamente Es lo que estudia de noche A una tía Que estudia de noche Cuidado Que ahí está estudiando Tu mamá No Ella ya te dijo Yo te he cogido cari Ella lo que ha dicho Estoy gozando Te quiero como un hijo Mira Mañana es El evento de Apple Que originalmente se veía O sea Como todos pensaríamos Porque en septiembre Siempre pasa eso El lanzamiento del nuevo Iphone Pero se ha comenzado a decir Fuentes Que no van a presentar Iphone en ese evento De mañana Mañana 15 de septiembre Si lo quieren ver Va a estar disponible En la página de Apple Y también en el YouTube De Apple Es que Iphone ya debe venir Gratis Oh Que fácil Ya está bueno Ya han ganado mucho Y que no Que duren par de años No porque Este año Los van a lanzar Lo que no Es el evento de mañana Cada vez que ellos Lancen uno nuevo El de uno se pone más lento Sí De una vez Psicológicamente Ay no Los leones son Cada vez que ellos Lanzan uno nuevo El de uno se pone más lento Lo que se está diciendo Que van a destinar Este evento Es principalmente A dos productos Es un nuevo Apple Watch El serie 6 Y un sustituto Del serie 3 Porque ellos continúan Vendiendo el 5 Y el 3 Como una opción Cara Y una opción barata Sí pues la opción Barata no es cara La opción barata es cara Bueno 200 dólares Ajá Sí pero en comparación Con los 400 Que cuenta el normal Sí pero cuando se Tú compras un Alcatel Exacto Uno Con lo que tú compras Un reloj Con un celular Exactamente Uno Te compras varios Entonces Entonces Mira Y tú dices Ey pero es un reloj Sí Sí Entonces Es un reloj Están por lanzar Entonces El serie 6 Y un sustituto Nuevo Del serie 3 O sea no sería Uno de los viejos Vendiéndose Con un precio Más barato Sino Uno nuevo Como el iPhone SE Entonces sería Como un Apple Watch SE O sea que sería De última generación Pero con especificaciones Más bajas A un precio menor Lo otro que se dice Es una nueva iPad Air Con el diseño Del iPad Pro O sea el nuevo diseño Que es casi sin borde Los bordes planos Etcétera Una nueva iPad Pro Y Probablemente digan ya La fecha final De iOS 14 O sea el sistema operativo Nuevo De los De los iPhone 14 Y de iPad OS 14 Sí Wow Entonces También se está diciendo Mira esto como que él sabe De eso Exacto Que guau Como que él sabe De eso Es que yo voy por el 8 Y son como el ciego Y el caballo Las mujeres no están hablando De celular Tienen la segura Tienen la segura Yo voy por el 8 Y van por el 14 Pero tú tienes un Android Sistema operativo Sistema operativo Tienes un Android 8 Un iPhone 8 Sí Pero él está hablando Sistema operativo iOS Ya 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 No porque lo que va por el 14 No es el iPhone Sino el iOS El iOS Está como soporte Soporte Está como soporte Que se te da su impresión Wow Cierto Cierto Arrecia y arrecia Arrecia y arrecia Arrecia mi locura También probablemente Lancen un HomePod Un poco más pequeño Más barato El HomePod Es la bocina de esa de Apple Que salió Y no ha sido muy popular La bocina con Siri Exacto Una bocina inteligente con Siri Originalmente salió Creo que fue por 400 dólares Después lo bajaron a 350 Pero igual eso es muy caro Para ese mercado Es cierto que esa bocina No funciona con apodo O sea Siri no te responde a los apodos ¿Cómo así? Dale verduga Mami Mami Chula Ponte hierro Chula ¿Qué es lo que pasa? Es decir El tema de la seguridad Con ese tipo de bocina La que tiene Siri Esa verdad que brechan Eso dicen Que constantemente están grabando Oyendo Todo lo que tú haces Ellos lo han negado Ellos han dicho que Hay cosas que se guardan En los servidores de ellos Pero ellos todos han dicho Que ya Que no se están Brechan la cotorra Y no va a brechar eso Pero con la pregunta Que usted hiciste Alexa si deja cambiar el nombre Y tú le dices Alexa Te dice mami Chula 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 Y de lo que estamos aquí ¿Tú lo utilizas? No mira Si tú supieras Que en el caso de Alexa Se ha hecho muy popular ¿Por la risa? Pero por No no Por ejemplo Para cosas de Dispositivo inteligente Mayormente luces Y cosas así En Estados Unidos Se usa mucho Aquí no Hay mucha gente Que por ejemplo Yo tengo iPhone Y yo tengo dispositivo Amazon En mi casa Y a lo de Amazon Yo le tengo Alexa apagado Y al iPhone Le tengo Siri apagado Exacto O sea Pero mira Hay mucha gente Que por ejemplo Para tú Poner bombillo inteligente Cámaras inteligentes Y cosas así Lo usan Más en Estados Unidos Que aquí Pero aquí se está Comenzando a usar mucho ya Quizás no No incide mucho El hecho de que Nosotros hablamos El idioma Mutilado Y quizás Esos sistemas Vienen para Para hablar el español Correcto No entiendo Lo que quiere No no Uno cuando los usa Lo usa con el español Correcto Igual que cuando Uno va a la universidad Uno habla Correcto A ver A mucha gente Que Siri le ha dicho Que no encuentro Resultados Para que lo que montra Alexa Tú no le puedes mencionar Decir Que aquí ando con Joseph De una vez te bloqueas No te rompa la cabeza Una pregunta Le quitaron la risa Creo que iban a corregir Eso de la risa De Alexa Ellos cada día Lo van haciendo Como más humano Hay gente protestando En su casa todavía La forma de hablar Se oye a las emociones Y entonces la risa No se ría de verdad Pero Alexa No porque la risa Lo que causaba Era como Como un cierto Terror Como miedo Porque por ejemplo A veces A las 3 de la mañana Alexa se bajaba a reírse sola No y entonces la risa Era Sola a las 3 de la mañana Y empezaba ahí Se iba yendo loca Iban siempre tiene unos cuentos raros No, no, pero es verdad Pero no, no Yo no he dicho que no Sino que Pero que Ah, pues cerca de casa Parece que hay Un Alexa Un Alexa ¿Qué se oye? ¡Ay! ¡No, esa no es! ¡Ah! ¡Ese es otra Alexa! Alexa no va a ser ríe Alexa no va a ser ríe No, no, no Alexa no va a ser ríe Ay, déjame dormir Esa no es Ni Siri No, es el Alexa chile Volviendo a los posibles lanzamientos de Apple de mañana Aparte de un HomePod más barato También se está hablando de unos audífonos sobre la oreja Tú sabes que ya Apple tiene dos Que son los AirPods normales Y los AirPods Pro Que van dentro de la oreja Ahora se está hablando de unos nuevos Que son sobre la oreja Y vamos a esperar a ver si es verdad Y otra cosa es un servicio integrado Que se va a llamar Apple One Ustedes saben que Apple tiene Que si Apple TV Plus Apple Music iCloud Apple News Tienen muchos servicios que tú los pagas Si quieres pagarlo de manera individual Entonces de lo que se trataría de Apple One Es de tú poder contratar como un bóndolo O un combo De todos esos productos A un precio que obviamente saldría más barato Que el que comprarlo todos por separado Entonces se está hablando Una pregunta Se está hablando de eso Parecía lo que hizo el Nagora ahorita Por ejemplo en el caso del servicio de streaming De películas y de series de Apple Como que no terminan de arrancar Todavía nadie realmente le ha hecho una competencia verdadera a Netflix Sí Bueno de por sí Nadie le ha hecho En teoría Yo por ejemplo he intentado usar el de Amazon Y son tan descarados Que te ponen una serie nueva Sale la segunda temporada Y ellos quitan la primera Y mira que Netflix está dando Amazon Te dice que la primera temporada no está disponible Entonces que yo voy a ver No incluso el caso de Netflix Netflix le ha dado paso a muchos macos de series Sí Sí Y no aparece una competencia buena de Netflix La única competencia que puede venir por ahí fuerte de Netflix Es Disney Plus Porque se va a expandir ya prácticamente el mundo entero En este año Llega a Latinoamérica en noviembre Y ellos sí están enfocados en ser algo como Netflix En el caso de Apple TV Plus No tanto Ellos tienen muy pocas series originales Ellos son como Ellos son como un servicio orientado a sus usuarios de Ellos son un video club de rico Ponlo así exactamente Y quieren hacer No quieren enfocarse en cantidad Sino en calidad Bueno de por sí por ejemplo En las nominaciones de los M Le fue súper bien Tuvieron un montón de nominaciones con sus series Pero vamos a ver qué pasa Una recomendación de Amazon The Voice Si no la han visto Exactamente Yo fui a ver The Voice Y me dice que ya la primera temporada No está disponible para la República Dominicana Digo yo Ah qué bacanería Qué voy a ver Pero en español The Voice O en inglés No es The Voice No es Franklin The Voice De Cantadera Los muchachos Sí que son como los hijos de los superhéroes No estamos muchachos No estamos muchachos Si la segunda temporada está disponible para la República Dominicana Pero si usted no vio la primera Los niños pueden Lo van a poner ahí ¿El qué? Los niños pueden Es lo mismo que The Voice Y ahora que son las ocho Ocho y diez Aguante No, no, tú te salvas No, más bien un rato y te vas Ay, qué envidia Te vas No, señores Llévanos contigo Ay, Dios mío Recuerden seguirme en todas las redes sociales Y YouTube Como Hipólito Delgado Y mi página web HD.com.2 Y nos vemos por aquí el lunes que viene Dios mediante